Música Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal y bueno, siempre decimos que el valiente es el que se levanta, que hay que tropezar que hay que equivocarse en realidad, sin problemas el hombre nunca hubiese evolucionado la herramienta clave de todo esto siempre ha sido la creatividad hacer cosas diferentes si no haces cosas distintas es complicado es muy complicado evolucionar tener en cuenta que la evolución que hubo en el planeta la evolución que hemos tenido en nuestra existencia ha sido con una sola herramienta siempre, el error el fallo entonces, hay que fallar, hay que equivocarse esto es totalmente normal, es humano es parte de nuestra evolución gracias a eso, hemos ido evolucionando y hemos ido mejorando entonces ¿cuál es la base de todo esto? la fuerza aguantar no es solamente la paciencia por decir, no, es que hay que tener paciencia no es que hay que tener mucha fuerza para toda esa paciencia es decir, la evolución del universo la evolución de hasta donde estamos hoy no solamente es una cuestión de tiempo y de esperar y de sentarse así no, no, no ha sido una cuestión de hacer cosas de equivocarse de volver a hacer otra vez y de volver a equivocarse a base de errores se ha evolucionado y eso es eso es algo fantástico pero nos tenemos que dar cuenta de ello es decir no vale decir joder, me he equivocado vaya mierda ahora me enfado conmigo no al revés tengo que buscar otra manera distinta de hacer las cosas o sea, me va a enfadar conmigo si no busco otra forma diferente de hacer las cosas porque a ver si estoy cayendo en un error una vez otra vez otra vez y no consigo salir de él habiendo otras opciones ostras a lo mejor sí que me lo tengo que mirar pero si estáis continuamente buscando algo diferente algo mejor como se suele decir con dos cojones y para adelante vamos a ver cómo está el mercado que está un poco bueno ya sabemos cómo está ya sabíamos cómo iba a estar así que bueno sin más dilación comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita y hoy vas a tomar por culo pues eso está todo el mercado un poquito como dice mi niña se ha ido a tomar por culo ¿por qué? pues porque bueno por ejemplo vemos el Nasdaq que ha perdido esa zona de soporte y que era interesante bueno ya la ha perdido ayer parecía que la podía recuperar pero no 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 se ha salido al carajo ha perdido esta media súper importante de 200 con lo cual donde nos vamos a ir posiblemente con Nasdaq a la zona de 14.100 por aquí más o menos 14.200 14.150 tenemos aquí 14.144 habría que ajustarlo un poquito bien ¿vale? porque este está puesto así a pelo ay ese es yo creo que no sé 14.180 puntos ¿por qué hablo de Nasdaq y veis que no estoy hablando hoy de SP500? porque evidentemente tenemos mucha más relación con Nasdaq el SP500 también es importante pero nosotros somos tecnológica ¿vale? y tenemos que ver que muchas de las empresas de minería etcétera etcétera están ahí vamos a duplicar este si pulsáis la tecla control pincháis y arrastráis ¿vale? cualquier objeto que tengáis en la gráfica lo duplicáis y es un poco más fácil que volver a tirar otro y bueno así ya tenemos la zona de soporte todo bien puesto y la siguiente zona de soporte de Nasdaq lo estaríamos vigilando vamos a darle aquí a la nubecita y le guardamos porque bueno es un indicador para nosotros que puede ser importante las acciones de Nasdaq han bajado un poquito menos que lo que es el índice y el SP500 pues eso lo mismo que el Nasdaq ha perdido una zona pues posiblemente va a venirse hasta otra zona de soporte que tenemos aquí puede ser con este máximo esta zona de mínimos quizá aquí ya veremos aquí de todas formas la media de 100 tiene mucho que ver veis que bueno pues cada vez que se ha salido se ha podido salir un poquito aquí se sale un poquito de ella y siguió aquí se apoyó con el cruce este que hizo con la media de 50 que ha estado continuamente por encima de momento la media de 50 no se ha vuelto a cruzar con la de 100 entonces es posible ¿vale? que vengamos hagamos una mecha y volvamos a recuperar y a partir de aquí pueda volver a recuperar sí pero a ver hasta qué punto el mercado sigue con este rollo esta exageración yo creo que es una exageración de que si los precios del dinero y nos vamos a morir todos con el precio del dinero y esas cosas bueno es una buena excusa para para hacerlo caer y bueno pues la media de 200 la tenemos aquí que nos puede estar esperando también ahí ya iremos viendo vamos a ir pasito a pasito no vamos a adelantar acontecimientos un 188 es una auténtica barbaridad igual que un 222 en el Nasdaq que es una auténtica barbaridad más barbaridad fue este día que fue un 2,5 pero bueno vamos a ir vamos a ir viéndolo ¿vale? vamos a ir viéndolo y valorándolo en cada momento viendo cómo también nos afecta a nosotros Bitcoin pues bueno de momento está bitcoineando a ver si hace esta W mucho tendría que ver también la recuperación del resto de mercados vemos vemos para ver qué narices va a hacer mañana que a mí me interesa mucho ¿por qué? porque si veis está intentando aguantar el cierre en esta línea ¿vale? de cierres en la parte baja de este TP1 ¿vale? y hostis pues como que como que no está mal ¿no? como que no está mal si se mantiene ahí nos podemos pegar con un cantazo en los dientes ojo ¿eh? ojo entonces bueno vamos a ver si mañana hiciese una vela de este tipo ¿vale? una doji una mechita plaf y una doji o un martillo si fuera verde inclusive ya por pedir pues bueno si fuera también una de este tipo tampoco estaría mal por pedir que no quede o sea aquí el que no llora no mamá entonces decimos señor señor mercado por favor gran hermano del mercado yo creo que ya nos ha hecho usted sufrir suficiente y queremos comprar en 40.500 y que ya se vaya to the moon bueno pues no estaría mal pero me da a mí me da a mí que volvemos a tontear en el RSI volvemos a tontear vamos a ver cómo cerramos pero si volvemos a tontear en la línea roja podremos volver a caer aquí que yo creo que es lo que nos hace falta para poder tener una reacción en condiciones será así no será así ya veremos este canal fue muy bueno la verdad es que lo aprovechamos muy bien veis como cuando perdimos el mínimo tocamos y bueno pues vamos a ver si este otro canal que hay aquí necesita perder volver a a esa zona de sobreventa y a partir de ahí que podamos empezar a recuperarnos lo ideal yo creo que sería que en esta línea cerrase aquí y a partir de ahí empezase a rebotar para mí sería más que suficiente para vamos a ponernos en cuatro horas marcar esta W pero sí que es cierto que en cuatro horas nos hace falta esto veis estas dos velas que hay aquí que son bastante grandecitas pero está a la abraza la abraza además le hace una sombra brutal con la mecha que tiene y a partir de aquí subimos falsa salida caemos otra vez pero al final después de coger dinerito en la misma zona pum para arriba no sé si va a ser algo igual o parecido pero debería más o menos hacer algo así si no tendremos una mecha un poquito más larga que esta que puede profundizar un poquito ahí en las entrañas de nuestro dinerito yo lo he dicho si no toca aquí o no baja de aquí para mí ampliar posiciones no vale la pena más vale tener esa liquidez ahí guardada por las opciones que nos pueda dar el mercado tal y como está la cosa las altcoins pueden dar bastantes opciones ahora vamos a ver las que habéis pedido porque hay alguna petición por ahí como he estado fuera no la he apuntado pero vamos a ver directamente de las peticiones que tenéis puestas y hay algunas que se están poniendo empezando a poner muy muy interesantes ya llevan un sufrimiento bastante importante porcentajes bastante grandes y bueno en bitcoin aunque no hayamos vuelto a tocar el mínimo sí que es cierto que ya la caída viene siendo de un 42% todo lo que empiece a ampliarse de aquí no es no es bueno el perder este mínimo si realmente al final lo perdemos todavía no lo hemos perdido el que hayamos tocado el mismo punto es muy es un buen indicativo si perdemos realmente finalmente este mínimo y cerramos por debajo de él ya perdemos la estructura alcista que teníamos para mí habrá gente que diga no hay nada porque claro todavía hay que perder este otro no no es así pero bueno vamos a ir viéndolo vamos a ir viéndolo como evoluciona ya sabéis que a mí no me gustan tan largos plazos vamos a porque trabajo el mercado de cuatro horas que es el que más me gusta cada uno de vosotros adaptaros a ese mercado y tener muy en cuenta las entradas y salidas que hagáis por ejemplo bitcoin a qué me refiero tenéis que ver la rentabilidad de todo en un plazo razonable bitcoin empezó el 2021 vale vamos a verlo aquí 3, 2, 1 de enero vale estamos aquí en la zona de 29.000 vale y si nos vamos a enero vamos a irnos aquí al vamos a ser fieles 31 de diciembre 1 enero venga ahí 60% en un año vale 60% si le quitamos lo que fue los índices de consumo la inflación etcétera etcétera vamos a quitarle un 7 un 7 y medio vamos a quitarle un 10 por los gastos en un momento dado vale imaginaos que hemos tenido un porcentaje de gastos altos o sea que hemos tenido un beneficio del 50% al cabo del año eso es lo que buscamos esa es la realidad de lo que buscamos vale con que buscamos eso con la parte de haul más lo que hayamos rascado a lo largo del año con el trading podéis preguntar podéis ver lo que hemos hecho en el grupo en torno al 50% de beneficio sin haber hecho demasiadas señales porque yo insisto el canal VIP no es un canal de señales para nada entonces que quiero deciros con esto que al final tenéis que ver esa rentabilidad hay altcoins por eso vamos a bitcoin y vamos a cosas un poquito más sólidas ¿por qué? porque hay altcoins que se han dado han hecho unas burradas importantes por ejemplo vamos a ver hard fijaros que hard aquí tuvo una evolución del 580% pero yo al final me voy aquí empiezo el 21 que empieza aquí vale me voy al 1 de enero del 22 que está a ver 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ahí vale y digo bueno tenemos una rentabilidad del 83% igual está bien está muy bien podría haber tenido más quito mis 7% 10% es un 70% ostras pues a lo mejor no va a estar tan mal el mercado de las altcoins pero ¿qué pasa? que al final hay proyectos que empiezan a caer habéis visto proyectos que han muerto que han caído por ejemplo yo digo Cryptarium vale si yo me voy a lo que ha hecho Cryptarium a lo largo de un año me voy a enero en enero el 1 de enero estaba ahí vale me voy a el 1 de enero del 22 estaba aquí y es un menos 52 si a ese menos de 52 le quito la inflación pues me voy a un menos 60 por lo menos por eso procuramos también equilibrar la cartera en base a la dominancia ¿vale? ¿qué dominancia tenemos en el mercado? pues si Bitcoin tiene una dominancia del 40% yo normalmente le daría un poquito más ¿vale? vamos a suponer que le damos un 50% a nuestra cartera de Bitcoin Hall hablo Hall no estoy hablando de Trading ¿vale? vamos a ver que Ethereum tiene en torno al 20% pues vamos a darle un 20% a Ethereum vamos a ver que Cardano tiene un bla 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 cada BNB tiene lo suyo entonces toda esa dominancia que tenga cada uno es la que podemos adaptar a nuestra cartera de Hall hasta un 80% y luego ya ese 20% o un 10% podemos jugárnosla en Hall con otro tipo de proyectos pues como hemos visto ahora con Hard imaginaos que tenemos un Hard y un Cryptarium con un Cryptarium era un menos 60 y con un Hard era un más 80 pues si al final ha sido un más 20 bueno bueno no está mal pero hacemos un Popuri con un porcentaje más pequeñito de nuestra cartera no con tanto ¿vale? y la parte de Trading personalmente me gusta tener un 30% en Trading ahora tengo un 24 ya he quitado un 6% porque voy a medida que va acercándose el Crypto Invierno o voy desconfiando en los precios de mercado yo voy retirando el porcentaje que tengo en Trading prefiero llevarlo a liquidez o a oro por ejemplo tokenizado y ya veremos lo que sale de ahí pero por lo menos no jugármelo ¿vale? no me lo juego porque no quiero punto ya está yo es como lo hago me funciona a lo largo de haber experimentado con el error a base de errores he aprendido y bueno pues yo es lo que yo os transmito cada uno luego que lo que haga lo que salga de vino como siempre evidentemente para eso somos personas libres en fin vaya rollo os estoy soltando espero que os sirva de algo vamos a ver Bitcoin nuevamente a ver si es capaz es capaz de aguantar la vela de hoy es fea ¿vale? es fea de narices la de ayer fue fea la de hoy es más fea porque está cubriendo además la mecha de ayer pero sí que es cierto que por lo menos está en la parte baja del TP1 aguantando el chaparrón bastante bien si mañana ya os digo si se hiciera una vela de este tipo una doji si fuera verde o martillo mejor aquí pim pam tomada gasitos pues podríamos empezar a pensar en ir subiendo poquito a poquito pero pero como no salgamos un poquito escopetados vamos a ver ¿qué significa salir escopetados? con velas por lo menos del 5% por lo menos del 5% o sea por lo menos ¿veis? esta vela que hay aquí eso es 5,5 esta otra vela es un 9,85 la salida tiene que ser fulgurante si no hacemos una salida fulgurante no hay fuerza en el mercado vamos a seguir cayendo vamos a seguir cayendo y seguimos cayendo no va a estar bonito ¿veis esta vela que hay aquí? es una vela de un 7,90 ¿veis esta vela que hay aquí? es una vela de un 3,97 seguida de otra vela de otro 3% aquí tenemos otra vela de otro 4 y pico ¿vale? otra vela de otro 4 o sea pam 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 salimos rápido pa 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 salimos rápido salimos rápido si empezamos a salir de una forma de muy consolidada ¿vale? muy despacito pa 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 olvidaros porque volveremos a caer vamos es que bitcoin respira así yo cuando os digo especializaros en una moneda en dos en tres ver como respira y bitcoin respira así generalmente los valores suelen respirar así si no tiene fuerza volverá a caer ¿por qué? porque significa que necesita coger más dinerito en la zona en la zona o más abajo entonces de poco nos va a valer la dominancia ¿qué ha pasado con la dominancia? pues que ha subido evidentemente bastante ¿vale? un buen porcentaje un 1% es un buen porcentaje si bitcoin cae y la dominancia sube ¿qué pasa con las altcoins? pues que se van un poquito al carajito y bueno pues Ethereum haciendo lo que hace de bitcoin para abajo y el resto de las altcoins vamos a bueno de momento todo el mercado de acciones en rojo excepto bueno Tesla Doge que bueno no se considera mercado de acciones el resto del mercado de acciones Big House BioNTech ¿eh? ¿cómo está sufriendo? ¡Buh! ¡Buh! 13% señores BioNTech ¡Ojo eh! se ha metido una castaña importante hay un poco de desconfianza con el tema vacunas ahí y es normal estamos un poquito cansados Moderna 8% Pfizer es la que mejor aguanta todo el tirón y además es de las que mejor aguanta de todo el mercado estamos tan agentes ¿por qué? yo pasé COVID en marzo del 20 me vacunaron primero con Janssen luego la segunda revacunación esta que había que hacer con Moderna ya lo sabéis estaba bien y ahora he pasado COVID y se supone que mi sistema inmune está bien con esas dos vacunas encima lo he pasado dos veces tengo lo que llaman superinmunidad ¿por qué me voy a tener que poner una tercera dosis? no tiene ningún sentido ¿me voy a cepillar mi sistema inmune? yo no yo de momento no porque no lo veo necesario y eso que ya me han dado cita pero yo les digo yo voy y llamo ¿vale? y digo señores que soy positivo ¿vale? su DNI tal, tal, tal ser un número social tal, tal vale muy bien y al día siguiente me mandan un SMS para que me vaya a vacunar la tercera dosis sois gilipollas entonces ¿para qué narices vale todo esto? ¿realmente vale para algo? o los especialistas están diciendo una cosa los políticos están diciendo otra porque bailan al son de pues de BioNTech de Pfizer y compañía pues yo no sé yo no soy antivacunas ni mucho menos pero de momento hasta aquí he llegado así que bueno ya iremos viendo lo que nos intentan obligar a hacer pero pues nada nos limitaremos hasta que todo esto pase veremos a ver veremos a ver si no es necesario ¿para qué vamos a estar jodiendo nuestro tema inmune una y otra y otra y otra vez? ¿para qué se vienen unos cuantos dinero al bolsillito? pues no lo justo lo que hay que hacer se hace lo que no hay que hacer y no tiene sentido pues ¿para qué? bien en el tema de altcoins los library gates un 0% hard un 11% que lo ponían estamos poniendo ejemplo ahora con los porcentajes de beneficios y mira está metiendo ahí un leñazo bastante bastante interesante lo que pasa que bueno si si ponemos por ejemplo hard el 18 de enero del año pasado que estaba aquí a donde está ahora ¿vale? es un 24% si le quitásemos ese punto del 7% estaríamos en torno a un 17 16 15 con los gastos pues no sería tan rentable yo que sé esto hay que mirar muy bien lo que en donde nos metemos ¿vale? con las altcoins si es contra el bitcoin si es contra ¿vale? porque antes hemos medido hard pero lo hemos medido contra el bitcoin si lo medimos contra el dólar pues bueno el beneficio no es tanto ¿vale? hay que estar muy atentos donde metemos nuestro dinerito y sobre todo el plazo nos tenemos que dar plazos porque ostras yo veo muchas veces ¿no? no es que estoy aquí perdiendo un 40 que estoy perdiendo un 50 que estoy perdiendo un 30 que estoy perdiendo un 20 y tantos ¿qué hago? vendo no hombre para espérate esas déjalas que cuando se dé la vuelta al mercado ya las sacarás ¿habrá a lo mejor alguna con la que al final tengas alguna pérdida? pues sí pero no tiene ningún sentido sobre todo el spot evidentemente yo estoy hablando de spot en todo momento ¿vale? no tiene ningún sentido vender con esas pérdidas porque se supone para los futuros ya se supone que tenemos nuestros stops y deben de saltar depende de cómo cada uno lo haga pero no tiene no tiene ningún sentido vender ese hold tengo unas acciones o tengo unos valores ya llegarán ya rebota el mercado si estamos pasando ese cripto otoño cripto otoño vamos a llamarlo cripto otoño de momento porque no hay nada más confirmado más allá de eso bueno y si ahora metes un pepinazo en el mercado para arriba empiezas a tener beneficios ¿para qué la vas a vender? no es que me dicen que si vendo aquí luego lo compro más abajo gano algo lo único que vas a ganar van a ser nervios ya está y estrés de verdad bueno pues en el lado negativo tenemos a Cardano Cardano que ya nos dijimos ayer que tenía una confluencia importante con la media de 100 línea de tendencia y toda esta zona de resistencia pues lo normal es que después de tocar se hubiera venido abajo se está viniendo muy abajo esto nos da una valoración de si el movimiento es bueno o es malo de momento lo que sí que tiene muy bueno es el intercambio es decir el volumen mañana no se extrañe que vuelva otra vez a la carga termina como termina y hoy no importa lo importante es la media de 50 que estaba aquí que veis que la ha hecho de resistencia una vez que la perdió resistencia, resistencia, resistencia hizo una falsa salida le mandó al infierno vale la volvió a tocar otra vez para abajo y ahora la ha pasado eso es el detalle ahí es donde está el detalle que está haciendo un pullback para volver a ella a ella a ella vale tenemos un cruce verde tenemos una pelotita verde y tenemos vamos a quitar vamos a ampliarlo para que se vea tenemos la EMA 20 a puntito a puntito de cruzar vale está todavía por debajo yo creo que mañana ya si a poco se verde el día la va a cruzar y eso es una señal muy muy buena señal de que vaya a romper la línea de tendencia y se va a ir to the moon no pero señal de que podemos tener mañana un día verde y tontear un poquito lo que yo decía necesita tontear un poquito por aquí todavía antes de pasar esta línea de tendencia con la confluencia de la media de 100 y a partir de ahí si es posible que pueda intentar atravesar la resistencia de los 1.80 vamos a verlo pero por ahí si tiene buena pinta si no pues donde se va a venir a la zona de soporte que ahí pues sería una buena compra pero fijaros que está apoyando se veis que dijimos que se le tenía que apoyar más o menos en esta zona este máximo que hizo aquí pues ahí es donde está intentando buscar ese punto de soporte para luego tontear un poquito y tirar hacia arriba es lo que yo pienso que va a hacer sobre todo si el mercado de bitcoin realmente hace esa W se da la vuelta y empieza a tirar todo hacia arriba otra vez podemos ver unos disparos importantes en muchas de las altcoins porque están cogiendo algunos puntos de entrada importantes vale hablo bastante de Cardano porque creo que es la protagonista en este momento después de que Tardano nos ha tenido bastante tiempo ahí parados ha hecho un movimiento que es muy interesante con este doble suelo ahora la cuestión es que supere ese punto cadena también alguien ha hablado de cadena que podía llegar a puntos de entrada fijaros que ya teníamos marcada una zona vamos a hacer aquí una zona interesante en cadena ¿por qué? porque bueno digamos que es la única zona que marcó un soporte antes de todo este subidón entonces pues lo normal es que se viniese aquí y empiece a toquetear aquí zona de compra pues está claro entre la media de 200 bueno está claro entre la media de 200 y donde estamos justo en este momento todo lo que caiga en esta zona es zona de compra para mí hasta 2.6 esta línea roja que tengo con estos mínimos que se marco aquí aproximadamente es zona de compra la teníamos ya marcada y como lo has preguntado pues ahí ahí lo tienes en el lado positivo que lo hay fijaros que tenemos no mucho pero hay algo tenemos la parte de hard tenemos STX tenemos Neo la E6 que la odio tenemos PERP que ha estado un poquito ahí que se iba para abajo pero al final ha hecho RAS muy bien CRT también está ahí Kratos Velas Velas en VITREX no sé si lo han puesto de acuerdo hoy pues no no se han puesto de acuerdo tampoco entre los dos exchange para decidir si los dos para arriba o los dos para abajo y OTX también positivo a AB sorprendente muy sorprendente me sorprende bastante este movimiento de AB a ver después de llegar y apoyarse en la zona que se ha apoyado me parece muy bien vale pero me parece muy sorprendente que este contramercado es muy bueno es una muy buena señal es una señal de salud que para mí para mí va a hacer esto pam a la media de 200 por lo menos 20% vale creo que va a ser el movimiento que vaya a hacer las TITA fijaros doble suelo está haciendo un dibujo muy similar tiene que pasar esta zonita de TITA vale y hacer lo mismo que estábamos viendo que ha hecho Cardano que están haciendo muchas de ellas están haciendo están sacando los dos huevos pum pum las tengo colgando pues ahí están Ethereum Classic bien intentando salir del hoyo pero le va a costar Gen Finance está en esta zona de soporte que bueno pues casi que pierde que no pierde está tonteando en la zona pero en el momento que el mercado haga un poquito bien va a hacer pum a zona de 43 vale estos máximos que marco aquí es su zona objetivo actualmente bueno hasta los presets tenemos en beneficio fijaros vale el dinero gratis volando pues oye bueno volando 2.18 que ya está bien que ya está bien para ser un día como hoy genial Tezos también está ahí aguantando bastante bien Luna como no Luna como no vale después de esta subida un pequeño retroceso y va arriba media de 50 media clave media súper importante le está soportando vamos a ver qué hace mañana pero de momento le está soportando bastante bastante bien qué más tenemos bueno esta era AB contra el Ethereum por cierto y aquí tenemos a AB contra el dólar igualmente de bueno joder a ver si se va esta línea de tendencia espérate que no tengo el logarítmico aquí vale esta línea de tendencia que tenemos aquí es la clave para AB tenemos cruce aquí aquí tenemos un cruce negativo pero qué pasa si nuestra línea nitro es ascendente que no hacemos caso a los cruces negativos y le hacemos caso al próximo cruce verde que haya tenemos este cruce de medias que se produjo aquí viene a descansar va a irse yo creo por lo menos a la media de 100 a 258 qué significa esto pues que de momento tendríamos media de 100 un 12% y ya venimos a los 200 que tenemos un 27% con la zona de este máximo anterior que hizo aquí vale yo creo que es la zona en la que se va a ir de momento de momento ahora que se dé la vuelta el mercado y siga subiendo va a ser bueno Coti después de la que hizo ayer ha tocado zona objetivo media de 100 un poquito de reposo que no le viene mal o sea que muy bien fijaros el volumen de intercambio fijaros este volumen de intercambio que ha habido en Coti vale ayer con un 13% y fijaros con un 0.46 más volumen de intercambio verde y en una franja menor de precio veis que aquí se movió entre los 0.32.6 hasta los 0.39 y de aquí se ha movido desde los 0.38.4 hasta los 0.42 o sea se ha movido en un rango mucho menor pero sin embargo tiene mucho más volumen esto es súper interesante y súper importante vale la concentración de volumen en menos espacio de precio es muy bueno bueno ya poca poca leche más hay que decir sobre el resto del mercado alguna petición así que haya por aquí que yo vea entre los comentarios bueno Tonet que me había dicho lo de cadena ahí ya te he respondido creo que empieza a ser momento efectivamente de comprar cadena yo la voy a comprar vale de hecho voy a dar seguramente por ahí algunas cosillas vale Sebastián James Delgado o James no sé pues como el jugador que en vez de James es James Near igual Near la vimos el otro día no estaba mal creo y Wang bueno Wang como el primo ya está bien vamos a ver vamos a ponerlo por símbolo vamos a la N mucha gente en Near yo no he mirado ni de qué es el proyecto como si lo he mirado ya ni me acuerdo sí, sí lo he mirado vale es que cuando veo la gráfica sí tenemos uno dos tres cuatro nos faltará cinco que lleve al TP3 de momento está bien está apoyándose donde está haciendo lo que tiene que hacer es decir tengo una resistencia encima justo el TP2 ¿qué hago? una vez que lo toco una vez bueno lo toco aquí pero bueno dentro de lo que es su movimiento toca una vez cae toca otra vez cae se soporta en una media móvil y lo pasa a partir de aquí me vuelvo a soportar en la misma media móvil vale pero me ha apoyado haciendo que esto sea un soporte puede tontear a lo mejor un poquito más aquí pero el objetivo es ponerse aquí arriba y además teníamos esta confluencia entre el TP3 y el TP1 local que habíamos medido de este último movimiento si no me equivoco vamos a verlo vale este retroceso nos lleva efectivamente del mínimo al máximo y vemos que justo nos manda a este bueno no es el TP2 no es el TP2 TP2 local vale donde confluye justo con esta este otro TP3 vale entonces justo ahí es donde debería de parar en la zona de los 23.3 vale justo donde confluyen ellos dos ahí 23 vamos a ver ponle 23 vale yo siempre le daría un margen entre 22 y medio y 23 sería la zona ideal para decir bueno pues ya lo dejo y hasta luego Lucas ha buscado otra oportunidad seguir hacia arriba en un mercado pues que está ya ya ha hecho su movimiento no tiene sentido ¿por qué? porque luego todo esto seguramente tendrá una corrección vale porque estos TP1 TP2 y TP3 vienen de este movimiento descendente ¿veis? de aquí a el máximo que hizo vale tenemos el 1 el 2 y el 3 el 4 estaría ya por encima vale el local viene de este otro movimiento importante antes de la subida ya está no hay más entonces los ha ido alcanzando 1 a 1 el TP1 alcanzó el TP2 ahora el siguiente es el TP3 junto con el TP1 local de esta caída ya está el TP1 son TIP por FIT son objetivos vale lo digo por si alguno no lo no lo sigue ten en cuenta también esta línea de tendencia que tenemos aquí vale tenemos zonas interesantes cayó aquí cayó aquí cayó aquí si la pierde entonces pues se da más abajo ya está si se tiene que venir más abajo pues tenemos aquí un mínimo donde tenemos unos reportes posibles y el TP1 de ahí rebotaría seguramente pero ten en cuenta este movimiento que está haciendo si aquí rebota que lo más posible o lo más probable es que pueda rebotar hacia el TP1 local hará otra subida y en la siguiente caída es posible ya que lo pierda y empiece a a retroceder y hacer ese retroceso que necesita ¿qué más teníamos con Near? Wang Wang mi primo Wang que pone aquí está Harmony vale Harmony nos hizo un techo doble techo de momento y si no pasa nada raro tenemos una figura que puede hacer una M hasta la línea de tendencia podría caer hasta ahí perfectamente ahora si el mercado acompaña y de momento tenemos una dos tres cuatro ondas cuento yo vale a lo mejor me equivoco me puedo equivocar perfectamente porque me equivoco mogollón la siguiente onda debería llevarnos más arriba hasta dónde pues vamos a medirle porque no lo hemos medido vamos a hacer dos mediciones vale una desde aquí que nos da un tp1 en 0.48 vale y si nos venimos desde aquí desde los zonas de suelo porque aquí hubo una mecha muy rara nos daría el 0.46 entonces entre 0.47 y 0.48 debería de ser el objetivo de la finalización de ese de ese movimiento a partir de ahí ya veremos Dios dirá si no puede con ello pues ya sabemos que nos venimos a esta línea de tendencia posiblemente pen 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 a ver esta línea de tendencia está una mierda ahí vale eso sí eso es otra cosa entonces bueno llegarnos a la media a la línea de tendencia con la media de 200 estaríamos en la zona de 0.20 sería una caída bastante interesante y sería un punto súper interesante de compra creo yo pero bueno de momento fíjate en esta línea que también que tiene ascendente en el RSI y yo creo que se irá a stp1 0.47 0.48 vamos a marcarlo como a ver aquí 0.47 vamos a marcarlo como objetivo vamos a dejarlo inmarcado a ver que a ver que tal vamos a hacerle vamos a ponerle incluso en texto tp ni 1 ni 2 ni 3 tp punto pelota bien alguna cosita más que vea yo por aquí a ver para donde tira btc pues está tirando para donde quiere lo que siempre suele hacer ah bueno me decía Paulson que no se me escuchaba el volumen si hay algún problema de volumen decírmelo pero vamos yo sé que un día sí que hubo porque me habían tocado aquí vienen ya sabes pasan limpiar el polvo y hacen el volumen guay pero creo que está bien bien regulado si hay algún problema me lo decís aunque yo lo miro siempre en el Mac en aquí en Windows en el iPhone y en y en Android sí que es verdad que son teléfonos de alta gama pero debería de funcionar en todos vale vale ya no tenemos Mac ah vale si aquí me dice David Vilas ya sabía David como te tenía por ahí echar el ojo Matic y Bat vale Matic tenía algo algo alguna noticia había de Matic y creo que la tengo aquí algo positivo a ver si rebota Bitcoin sería interesante un rebote yo tenía aquí donde estamos es que es importante vale parece una es una noticia bastante bastante importante pero como tengo un un lío con los navegadores en el móvil porque no me aclaro con el de con el de Google manda narices claro es que estoy en el iPhone aquí aquí no me la va a dar pestañas aquí está vale esto es esto es como Ethereum como Ethereum Polygon va a la hoguera con la llegada de la EIP 1559 a la hoguera ¿qué significa? en la EIP 1559 se activó este 18 de enero y desde entonces una parte de las tarifas es quemada los desarrolladores de apps de Polygon podrán trabajar en un entorno más similar al de Ethereum bueno desde el pasado agosto te la mejora bueno lo que propone es un cambio en el esquema de pago de tarifas de cada transacción estas ahora se dividen en dos partes una tarifa base que es quemada y la propina que va a los mineros esto es muy muy bueno vale y os cuento cuando entréis en un proyecto cuando veáis un proyecto que tiene una quema en transacciones es un proyecto totalmente deflaccionario de forma automática haga lo que haga ya el creador y bang va a estar ahí entonces son proyectos de los que estoy buscando me han ofrecido mogollón he estado mirando mogollón y de proyectos para poder entrar en compras privadas he decidido o yo personalmente voy a entrar en proyectos de los que son deflaccionarios proyectos de este tipo que cada transacción quema algo y que cada transacción reparte dinero a los holders porque el dinero los tokens tienen que ir a las comunidades y me parece espectacular que hagan eso en breve tendréis noticias los que estéis interesados ya os lo diré bien entonces Matic aparte de esta noticia cosa que es importante vamos a irnos a la gráfica y vamos a ver también Basic Attention Token Matic Matic Titter aquí está patapum venga hombre vale Matic como vemos está en 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 senda vamos a decirlo en una senda totalmente alcista soportada en principio por la media de 200 vale ahora que pasa que en el momento que se empieza a separar de la media de 200 va apoyándose ya en la siguiente media veis en la de 100 ahora la siguiente senda alcista que haga se debería apoyar en la de 50 eso lo que lo que hace es hacernos ver la fuerza que tiene veis que desde que rompimos esta línea de tendencia su objetivo el único objetivo que tiene es llegar a la parte alta ya llegó vale ahora bien hemos roto varias varias zonas la siguiente que es este máximo podemos medirlo vale podemos medirlo y vamos a medirlo con nuestra querida FIBO vale y nuestro objetivo en MATIC va a estar en los 3 29 3.3 vale vamos a ponerlo en 3.3 vamos a marcarlo aquí y le vamos a decir que es un TP1 vale vamos a marcarlo ahí objetivo a la vista 3.3 3.3 por un lado soporte pues lo tenemos aquí marcado vale vamos a ampliarlo ahí en la zona de 1.67 aproximadamente vale es este esta zona este máximo este máximo esta zona de máximo esta resistencia esta zona de apoyos vale es una zona no es un punto exacto eh poca cosa más en cuanto a MATIC yo lo veo súper positivo eh sí que es cierto que si empezamos a perder en el RSI estas zonas de rebote vale son zonas súper importantes la zona de 44 y medio eh ¿por qué? porque es zona donde viene a reposar donde viene a coger ganas energía otra vez ya tocó aquí rebotó con fuerza ya tocó aquí debería de jugar y volver a rebotar con fuerza en esta zona hizo un doble suelo y rebotó con muchísima fuerza aquí tonteó y la perdió vale este fue este desahogo que hizo y guas y cerró una V perfecta y rebotó con muchísima fuerza pero veis como fue una zona de súper apoyo aquí igual veis cuando lo tocó epa aceptar esto rebotó con muchísima fuerza aquí estuvo tonteando y ¿qué pasó? en este tonteo pues que como estuvo tonteando arriba, abajo, arriba, abajo pues lateralizó bastante pero descendió porque al final tuvo que caer y rebotó con fuerza entonces es una zona veis que aquí se apoyó rebotó se apoyó rebotó es una zona súper importante la de 44 y medio vale entonces bueno tenerla muy en cuenta porque la pérdida de la zona pues va a resultar en una caída importante y una caída importante que habría que aprovechar porque se vendría esta zona de soporte vendría la zona de 200 que es lo que la que inicialmente veis la cd soporte soporte y que bueno pues debería de respetar junto con una confluencia que tiene aquí de esta zona de soporte horizontal pues sería un punto de entrada importante pero yo pienso no creo que vaya a llegar la sangre a ese río y que se recuperará y hará ese nuevo máximo aquí en la zona de 3.3 y luego teníamos algo más si yo creo que había matic y algo más matic y bat que me diga yo algo más bat basic attention token o por cierto muchas gracias a los que los vais donando en el canal bien estamos en 0.99 media de 200 lo que aquí ha sido resistencia vale y nos 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 mandó para abajo ahora debería de ser soporte vale la zona en la que está veis que está justo en este punto de soporte junto con este donde se vino esta mecha media de 200 es la que debería hacer de soporte ahora mismo vale aquí hizo ya os digo aquí hizo de resistencia importante veis que lo perdimos fue resistencia la tocamos una vez dos veces falsa salida nos vivimos abajo la pasamos una vez que la hemos pasado la tenemos que retestear es lo suyo es lo ideal venir alguna mecha lo que sea a la zona de 0.90 y para arriba es lo que yo creo que puede hacerle falta también tener en cuenta las zonas RSI importantes de bat que bat la tiene en la zona de 39 aproximadamente veis zonas donde ha estado tonteando aquí tontear rebota tontear rebota tontear rebota tontear todo el suelo y rebota pues bueno puede necesitar bajar ahí que coincidiría con la media de 200 y rebotar eso es lo que yo veo si veis algo diferente también me lo podéis comentar y decir que no es que ha dicho esto yo veo esto otro vale pues vamos a vamos a verlo porque a mi me mola eso es lo que me gusta lo que quiero y para eso está el Discord así que en Discord pegad vuestras gráficas leches que para eso estamos todos bueno 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 parece que está rebotando Bitcoin no ha dicho zona golden pocket y otra vez para arriba nada de aquí wow a ver en 4 horas que vela más bonita si señor ay que bien si no va a llegar aquí va a seguir para arriba ay que bonito sería que bonito va a decir que la vela doji me la va a hacer hoy y va a hacer una vela martillo verde y mañana vamos a a comer perdices muy buena la vela es buena fijaros que hace un rato cuando hemos empezado el análisis que fea era y de repente esto es lo que nos enamora lo que queremos de Bitcoin Rash que haga esto y diga a tomar como dice mi niña mi niña dice esto vas a tomar por culo y eso es la pequeña espérate que crezca un poco muy bien buena buena vela vamos a ver como cierra le quedan 37 minutos muy interesante y que es interesante la de 4 horas que le quedan 2.37 que si empieza a abrazar cosas y sale de la zona Golden Pocket nos podría dar una por lo menos un toque a esta EMA 20 ¿para qué? para hacer ese movimiento que nos hace falta y tiene un poquito para arriba lo que pasa es que bueno el volumen fijaros que no es por poner pegas ¿vale? no es por poner pegas pero veis que esta velita tiene menos volumen que estas dos de bajada sube el precio pero baja el volumen si esta sube el precio bastante pero el volumen no sube con suficiente autoridad pues la siguiente es posible que haga catablón ¿vale? yo aviso a navegantes lo que pasa es que bueno como hay cambio de día y esas cosas a lo mejor cambiarían las cosas pero bueno en fin vamos a ver si al final la vela de diario que es la más importante tiene más volumen que parece que ser que si la va a tener va a estar más cercano al volumen del viernes si se torna verde mejor que mejor vamos a intentar ser positivos y que mañana tengamos un día verde que te quiero verte de baltas a relación en fin señores chicos chicas lo que digo siempre mucha mucha paciencia invertir con cautela y que la paciencia os acompañe chao chao y que la paciencia